Bueno, por supuesto que se saben los resultados de las elecciones de las PASO, unas PASO que finalmente, yo creo que demostraron claramente para qué sirven. Por supuesto que son criticadas desde el punto de vista de que no hubo alternativas entre 10 candidatos presidenciales, pero todo no se puede generalizar. Puede en una de esas separarse lo que puede ser para el futuro, que no haya una elección primaria abierta en el caso del presidente, si no lo hay, pero las PASO del domingo definieron un montón de candidaturas en muchos distritos, no solo de Gran Buenos Aires, sino de todo el país, donde hasta hubo sorpresas y este chicaneo permanente de cómo va a ganar esta línea y va a ganar la otra, bueno, la gente se expresó y votó en las PASO. Esto es un reconocimiento para mí, un reconocimiento para lo que es la elección interna. No es culpa de las PASO que haya habido, ante tantos críticos a esta alternativa, que haya habido una polarización tan grande. Es decir, no es culpa de que haya una elección interna el hecho de que la diferencia sea tan abismal y la alternativa sea entre dos y no deje margen para otras fuerzas. Esto no tiene la culpa a la interna. Esto lo que tuvo es la culpa de un proceso de polarización que empezó con el kirchnerismo, sobre todo en la etapa de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y siguió agudizándose hasta el extremo con el presidente Macri respecto de que era la alternativa de el cambio o el abismo, el kirchnerismo y el pasado o el futuro y demás. Es decir, en el medio quedaron alternativas que de todas maneras en octubre pueden resucitar, pero quedó en un tercer puesto Roberto Lavagna, con muy poco margen, pero que ante la situación generada o el descrédito, si se quieren algunas de las declaraciones de Mauricio Macri, y la disparidad de criterios de un discurso y otro va a tratar la baña de capitalizar en la elección de octubre ante, me parece, que es la no admisión por parte del presidente de que es un resultado irreversible en octubre. Es decir, es indudable que en octubre va a ganar el Frente de Todos, es inexorable porque ya lo demostró en las PASO que fue una primera vuelta concreta, si se quiere, que marcó una diferencia que tampoco por producto de la polarización no debería ser tan marcada, es verdad, pero bueno, esto tendrá que ser un aprendizaje para futuras elecciones donde prevalezcan nuevamente las ideas, las propuestas y demás, y no el descrédito de un candidato u otro. No me voy a subir a, de vuelta, porque ya lo hemos dicho en el programa, a la crítica, me parece que irresponsable de parte de Mauricio Macri en la jornada del lunes, en la conferencia de prensa donde poco menos que le echó la culpa a la gente y después terminó diciendo que el kirchnerismo era una línea que en el mundo no querían. Bueno, no sé, en el mundo no la querrán, pero acá lo votaron. Y lo votaron mayoritariamente, y quiero en esto también ponerle un toque de atención al propio kirchnerismo y a esta fuerza, lo votaron también por culpa del desgaste y del mal gobierno de Mauricio Macri. Es decir, hay múltiples razones, no es solamente el regreso de Cristina, influyó mucho la presencia de Alberto Fernández, precisamente que era un moderado, y la relación de que no es responsable que un presidente de la nación siga, haga el lunes un discurso enojado, irritado, de candidato con Pichetto al lado, descalificando a la oposición, haciendo alarde como si nada hubiese pasado. Es decir, por supuesto, puede admitir, admitió la derrota, pero al pasar, es decir, por supuesto que no puede decir no voy a competir en octubre, pero tenés que mejorar para competir en octubre, no ningunear el voto de la gente. Todo lo contrario fue la actitud de hoy con decisiones que no alcanza, porque son medidas económicas, y un Macri que hasta pidió disculpas, pero también la verdad que en un rol muy criticable, no porque no tenga que pedir disculpas por lo que hizo, sino porque no puede decir que el presidente el lunes tuvo un discurso porque estaba triste y enojado. Si yo soy presidente de la nación y estoy triste, enojado, voy a tener que ir, voy a tener que dar vuelta la manzana o hacer yoga antes de hablarle a la gente, porque lo que diga un presidente genera un engrado de responsabilidad muy grande. Del enojo y de la falta de admisión y la falta de credibilidad política que generó la derrota y la actitud de Macri se dieron después toda esta alternativa, toda esta jornada tremenda de desborde cambiario, que la verdad que terminó perjudicando porque generó despidos, porque generó más inflación, porque se igualaron los precios, y hoy el presidente al contrario, trató de encajar todo cuatro días después con medidas que llegan tarde. Y en esto quiero aclarar una cosa, en un comentario, perdón, demasiado ampliado, pero que tiene que ver con, me parece que otra vez vuelve a ganar la política por sobre el coaching. No tengo nada contra lo que sea el marketing y preparar un candidato. Pero con el marketing político solo no se gobierna. No se gobierna con mensajes vacíos. No se gobierna solamente mostrando a una gobernadora que está caminando siempre de la mano de sus hijos. Se gobierna con decisiones políticas, se gobierna con decisión, se toman decisiones, y se toman decisiones como las que tomó hoy el presidente, dando seguramente marcha atrás en cosas que él no tenía previsto. Por ejemplo, el congelamiento, yo sé que como él, y lo dijo el lunes, y lo ratificó el lunes, para mí no lo tendría que haber dicho, pero ratificando que el mercado decidía, el mercado decide, el mercado decide, pero un presidente de la nación tiene que tomar medidas como para encauzar determinada política, cosa que el mercado no haga lo que quiera. Son aspectos que tienen que ver con esas decisiones. Y en ese sentido, finalmente hoy tomó decisiones y se mostró un presidente y no un candidato. No se puede estar con el marketing permanente. El triunfo de la política, significa la política, significa de vuelta, digo, tomar decisiones. Para eso, en este caso, el gran derrotado, me parece que fue, junto para el cambio, y quizá tenga alguna posibilidad desde la capital, de renacer en otra oportunidad. Pero me parece que también fue derrotado el marketing, la exposición permanente, las palabras cuidadas, toda una exposición de preparación, porque eso genera muchas veces, y ha pasado en este caso muy claro del macrismo, apartarse de la realidad. Si uno dice, yo soy un candidato a cauchado, yo le tengo que hablar a la gente como si estuviera bien. En realidad, crece la inflación, en realidad estamos más pobres, pero digamosle que estamos bien, mostremos tranquilidad. No se puede, digamos, hay que ser sensato, pero hay que tener también contenido y tomar las decisiones políticas que se tienen que tomar. En definitiva, me parece que el regreso de las decisiones políticas por sobre el marketing político es una gran decisión que también marcó el resultado de las PASO del domingo pasado.